No se aporta con los zapatos, pero no se detiene, eso está bueno. Amigo, me voy a contarles que yo me voy a casar, los invito pa' la fiesta pa' que vayan a bailar. Amigo, me voy a contarles que yo me voy a casar, los invito pa' la fiesta pa' que vayan a bailar. Vayan a bailar muchachas, a bailar esta canción. Amigo.